Las máscaras nunca son simplemente meras máscaras. El potencial del cine como un arma de propaganda que construye narrativas con la finalidad de influir en el comportamiento de la sociedad es algo que más o menos todos conocemos. Desde el cine bélico, cuando busca justificar agresiones militares, hasta las comedias románticas que preponderan modelos de relación idílicos a los que todos debemos apuntar. Desde esta perspectiva, y considerando el negocio millonario que representa la industria cinematográfica, es de esperar que la mayoría de las producciones hollywoodenses promuevan mensajes conservadores que no pongan en cuestionamiento el orden del que claramente están sacando un abultadísimo beneficio económico. Pero como bien nos enseñaron películas como Wall-E o Avatar, hasta en las películas más pochocleras nos podemos encontrar con mensajes anticapitalistas, lo que nos deja unas cuantas incógnitas. Buscarle una respuesta a esto, y con el miedo de quedar como el presidente de su club de fans, me terminó llevando a un viejo conocido del canal, Mark Fisher. En el año 2008 y 2012 escribiría dos artículos dedicados a la trilogía del Caballero de la Noche, Rebelde sin Causa y El Giro Político Hacia la Derecha de Batman, para la segunda y tercera entrega respectivamente. Hoy vamos a hablar de Batman, pero también sobre el conservadurismo, el anticapitalismo y unas cuantas quejas, más que justificadas, de la mano de Mark Fisher. Mi nombre es Juan Felipe, y esto es Cafiquiotto. El primer texto en cuestión fue publicado originalmente por Fisher en su blog en el año 2008 y se titula Rebelde sin Causa, pero tanto a este como al otro también los pueden encontrar en la compilación de la editorial Caja Negra, titulada K-Punk Vol. 1. Mark abre la cancha planteando una pregunta interesantísima. ¿Por qué los izquierdistas en Hollywood se sienten libres de hacer películas directas y realistas, mientras que los conservadores tienen que ocultar su verdadera opinión detrás de una máscara? Él sugiere que en el cine estadounidense existe una lógica entre los actores que busca promover la expresión personal y la liberación a través de perturbar las normas sociales. Sin embargo, Fisher argumenta en contra de esta idea diciendo que estas máscaras no son simples disfraces, sino que tienen un significado mucho más profundo. ¿Pero por qué? Por lo mismo que dije en la introducción sobre los peligros que implica para la industria el jugar con los rituales establecidos. Al tener demasiado este orden puede tener consecuencias imprevistas y potencialmente negativas para su modelo de negocio. El autor toma como ejemplo una cosa muy loca que pasó en Estados Unidos con la película El Caballero de la Noche, que tiene que ver con una lectura que hace la derecha y por lo que medio terminó apropiándose del metraje. La cosa es que algunos conservadores interpretan al personaje de Batman como un héroe que toma decisiones difíciles para proteger a una población ingrata e incapaz de enfrentar amenazas por sí misma. Sin embargo, se cuestiona esta lectura argumentando que la tortura, tanto en la película como en la realidad geopolítica, no solo no son efectivas, sino que en muchos casos es contraproducente. Para Fischer, esta interpretación no es más que una fantasía neoconservadora que se relame de un supuesto éxito, ficticio por supuesto, de las políticas de la administración Bush. Y que su rechazo por parte del público estadounidense se debe a motivos éticos liberales en lugar de razones pragmáticas y utilitaristas como la pérdida de vidas humanas. Fischer nos dice que esta lectura plantea que El Caballero de la Noche profundiza la importancia de la decepción y el engaño como elementos de virtud presentada en la trama. Se argumenta que Batman en un acto de virtud sacrifica su reputación y engaña al público para protegerlo, porque las máscaras y el engaño no ocultan un acto bueno subyacente, sino que el propio acto de ocultamiento es el bien en sí mismo. Por eso hace una crítica a las interpretaciones neoconservadoras sobre el bien y el mal en la película. El Caballero de la Noche no se trata simplemente de una lucha entre buenos y malos, sino que también de una confrontación entre buenas causas y modos aberrantes de causabilidad. Por ejemplo, acá introduce al Joker en la ecuación, uno de los personajes centrales que encarna el terror desligado de cualquier causa, mientras que Harvey Dent, o dos caras, busca una justicia imparcial a través del azar. Esto va mucho más allá de las concepciones simplistas y binarias de la moralidad neoconservadora. Algunos años después, en 2012 para ser específicos, se estrenaría la tercera y última parte de la saga, El Caballero de la Noche Asciende, y Mark le dedicaría a un texto que no solo se complementa perfectamente con Rebelde sin Causa, sino que en esta ocasión su crítica apunta más que nada contra la película y no tanto por sus interpretaciones. El parte del diálogo inicial entre Selina Kyle y Bruce Wayne donde se plantea una pregunta que resuena en toda la trama. ¿Cuánto crees que todo esto puede durar? Mientras se encuentran en un lujoso baile de caridad de la alta sociedad, Selina advierte que se aproxima una tormenta. Fischer nos cuenta que el estreno de esta película estuvo rodeado de controversia. Cita el caso del locutor conservador de radio estadounidense Rush Limbaugh cuando intentó relacionar el nombre del antagonista de la película, Bain, con el candidato presidencial Meet Romney y su antigua empresa Bain Capital. Sin embargo, Limbaugh también señaló que es Bruce Wayne, el protagonista multimillonario, quien se parece más a Romney, mientras que el discurso y las acciones de Bain parecen un guiño al movimiento Occupy Wall Street. Un movimiento de protesta social y política que comenzó en septiembre de 2011 en Nueva York y fue una respuesta a las desigualdades económicas y la influencia desproporcionada de las corporaciones y las élites financieras en el sistema político y económico, más que nada posterior a la crisis del 2008. Obviamente, algunos comentaristas de derecha argumentaron que la película obliga a Occupy Wall Street a entrar en modo de control de daños y por eso elogian al director Christopher Nolan por utilizar temas conservadores que gran parte de la industria de Hollywood, en bancarrota artísticamente, se niega a abordar. Como por ejemplo defender millonarios especuladores, claramente. De hecho, había gente de esta misma línea que argumentaba, y lo sigue haciendo, que es imposible interpretar la película de otra manera que no sea como una crítica contra Occupy Wall Street. Pero, ¿por qué? Porque según ellos, los secuaces de Bain literalmente atacan Wall Street apaleando gente rica y encima les prometen a los ciudadanos de Gótica que van a reclamar lo que les pertenece legítimamente. Estas interpretaciones confunden de manera errónea el anticapitalismo de Occupy Wall Street con la violencia indiscriminada utilizada por Bain y sus seguidores. Fisher nos cuenta que cuando Nolan revivió la franquicia de Batman allá por el 2005, el escenario de Gótica, sumido en una depresión económica, parecía una referencia anacrónica a los orígenes del superhéroe en la década de 1930 y la Gran Depresión. Sin embargo, en 2008, con el estreno de El Caballero de la Noche, todavía no se había registrado por completo el impacto de la crisis financiera que azotó al mundo. Cosa que no pasaría con El Caballero de la Noche Asciende, que claramente intenta responder a la situación posterior al 2008. Lo que el autor nos está diciendo es que, primero, la película no es simplemente una parábola conservadora que desean los de derecha, pero que, en última instancia, sigue siendo una visión reaccionaria. Esa tormenta de la que nos advierte Selina Kyle no es otra cosa que un momento de ajuste de cuentas para con la gente rica. Y lo que impide que la película sea una celebración directa a los valores conservadores, como desearía más de uno, es el detalle con el que ataca a los ricos. Por ejemplo, en una de las escenas iniciales vemos la bolsa de valores donde se nos permite disfrutar viendo cómo Bain maltrata a los comerciantes depredadores y especuladores. Y más tarde, cuando Wayne le dice a Kyle que, aunque se supone que está en bancarrota, todavía conserva su mansión, a lo que ella observa con bastante acidez que los ricos no quedan en la ruina como el resto de nosotros. A ver, como dije en la introducción, el anticapitalismo no es algo nuevo en Hollywood y lo podemos encontrar en prácticamente todos los géneros, desde hacer apología directa a regímenes socialistas hasta algo tan repetido como presentar a las corporaciones como cosas malvadas. Esta contradicción evidente, en donde las películas financiadas por corporaciones denuncian a las propias corporaciones, es una ironía que el capitalismo no solo absorbe, sino que prospera con ella. Pero contra la conspiranoia conservadora, ese anticapitalismo solo se permite hasta cierto punto. El Caballero de la Noche Asciende establece límites bien definidos. Todos los comentarios anticapitalistas de los buenos, como lo de Selina Kyle, son aceptados, pero cualquier acción directa contra los ricos o el movimiento revolucionario que buscan la redistribución de la propiedad, van a conducir inequívocamente a una pesadilla distópica. Incluso hasta con los villanos y principalmente con Bain cuando habla de devolver Gótica al pueblo y liberar a la ciudad de sus opresores. Más de un conservador habrá señalado con vehemencia que esto es claramente una metáfora al autoritarismo estalinista. Pero en la película, el pueblo no tiene ningún tipo de poder de acción y encima viven bajo la amenaza constante de que en cualquier momento vuelen todos a la mierda con una bomba atómica. A pesar de la pobreza, la miseria, el hambre o la falta de vivienda endémica en Ciudad Gótica, no se muestra ningún tipo de intención política o acción organizada contra el capital hasta que llega Bain. Al final del Caballero de la Noche, Batman había sacrificado su reputación para salvar a la ciudad y hasta vuelve tentador interpretar el Caballero de la Noche Asciende como una alegoría de los intentos de la élite por reconstruir su estatus después de la crisis financiera o al menos preservar la idea de que existen ricos buenos que, si son adecuadamente humillados, pueden salvar al capitalismo de sus peores excesos. Y no nos olvidemos del desenlace que lo vuelve estúpidamente evidente. A la ciudad la vuelve a salvar el sacrificio de un multimillonario y el departamento de policía. Lo curioso es que, y para nuestra fortuna, el Batman de Matt Reeves del 2022 representa la antítesis de esta conclusión dando un mensaje muchísimo menos reaccionario, pero no hay tiempo para detenernos en esto. Les recomiendo muchísimo revisar el video que publicó mi hermano hace un buen tiempo en su canal Doctrina Conceptual sobre este tema. La fantasía escondida detrás de las películas de Batman de Nolan es que los excesos del capitalismo financiero pueden ser controlados mediante la filantropía, violencia encubierta y simbolismo. El Caballero de la Noche, al menos, denunciaba, de alguna forma, esta duplicidad y la violencia a través de las que se preservan las ficciones que los conservadores quieren que creamos. Pero la última película de la trilogía es una demonización burda a la acción colectiva contra el capital mientras que se nos pide que depositemos ciegamente nuestra esperanza y fe en una clase adinerada humillada. Porque, de alguna forma, que no termino de entender, además de ser un razonamiento profundamente idealista y liberal, siempre va a ser preferible darle nuestro beneplácito a los ricos que a nuestra propia clase. Este diálogo entre Selina Kyle y Bruce Wayne que plantea la pregunta que resuena en toda la trama es fundamental para concluir dos cosas muy importantes sobre la visión del director. Primero, que no es tan boludo como para no reconocer los problemas. Y dos, que no tiene ninguna predisposición en solucionarlos de verdad. Como dije en la introducción, el cine es un arma de propaganda poderosísima y que existen todas estas interpretaciones que intentan relacionar a un mercenario como Wayne con movimientos socialistas como Occupy Wall Street. No solo es por la incapacidad de los conservadores para entender obras artísticas, sino que es en gran parte motivado por una mala intención. Reitero, no es una simple parábola conservadora. El caballero de la noche asciende, si bien critica algunos aspectos del capitalismo y muestra la violencia que ejercen los ricos por sobre el pueblo trabajador, es profundamente reaccionaria por establecer los límites en los que las clases proletarias injustamente tienen para defenderse contra esta misma violencia. Si lo interpretamos de esta manera, ahora sí podemos entender por qué los comentarios anticapitalistas son aceptados dentro de la película a pesar de su conclusión. Debemos abrazar el realismo capitalista, porque la otra opción siempre es la distopía. Por esta razón es importante tener en cuenta que las películas de Batman, de Nolan, no son simplemente luchas entre el bien y el mal, sino confrontaciones entre diferentes causas y conceptos de justicia. Y ojo, es por esta misma razón que está bueno verlas. Bajo un ojo crítico nos dice un montón de cosas, nos habla de los límites del capitalismo y las formas patéticas que tiene este sistema para abordar la desigualdad. Pero principalmente es un ABC de cómo no tenemos que hacer las cosas. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.